Para hablar de la isla del reality, por fin salió el sol para las celebridades. Por fin ganaron el juego de salvación y ahora van como jueces. Pero qué bueno, porque esto los motiva a seguir echando. Y ya con esto otra vez, hasta muy salsa ya de que hay ganar. Muy salsa, sí. Presumiendo que estando en playa baja podían ganar y como los demás no. Pero vamos a ver cómo estuvo el capítulo de ayer. Buenísimo. Vamos a verlo. ¡Qué gusto! Un golpe, pero bueno, son... Muy unidos para ayudar a Vanessa. Pues muy unidos y esperamos...